El que quiera se compre una flash, el que quiera. Ah, te la compraría de mil amores, pero... Va el Jerez, va el Jerez con flash, pasa adelante Jerez. Arranca, 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 arranca. Este mapa me anda mal, boludo. A todos. Parece que todavía nos empiezan a tapear, amigos. A ver cuando nos empiecen a tapear nos van a tapear. Me calcule mal el tape. Otro trae caja, ¿no? Uno está para abajo de poti. Abajo de un adulto. El planto, el planto. Puertas dobles. Simple, simple, simple. Cuarto chica, cuarto chica. Está solo Luka. Dos puertas chicas. Ah, soncho, espumad. Me salió el toque por puertas, ahora le baja el culero, ¿no? Si, bueno, el toque. Eh, forzamos, boludo. Bueno. Uno MAC-10. Falta y pasa después. Yo puedo comprar alguna sustitución, ¿de qué compro? Eh, cómprate un humo. Cómprate un humo, así fakeamos. Intentando una puerta y tirate el humo. Y vamos para el rampo nosotros. Oh, a ver, para que se va a cerrar la ventana. Oh, a ver, para que se va a cerrar la ventana. Listo. Tira el humo. Ahí dos. Oh, en cielo, tocado. No. No, Jere. Me mataste a mi, culiado. Me pusiste un humo. Jajajaja. Y si, boludo, si lo que matamos. Jajajaja. Esperame, loca. Oh. Un rampa. Ah, necesitan dos rampos. Uno rampa y uno para Poti. Pero la puta que lo parió. Jere, amigo, viste la minita soy yo, amigo. No me mates, soy compañero. Pero amigo, te me pusiste en prenda. Jajajaja. A ver, tranqui. Llamo una eco. Vamos a romper algunas gorras. Entramos de uno metálico. Si matamos a alguien, matamos. Y si no, no importa. Hay que entrar todos juntos y plantar. Así suena ahí, si hay que nos mata. Arriba de Poti. Pronto abajo. Pronto abajo. Listo. Si, 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 si. Tanta que la plata sirva. Era buena. Ahí está. Ahí está. Listo. Se lo denuncia. Conducta molesta. Listo. Ah, le voy a dar un saccer. A ver. Vamos afuera. No, igual eso no cuenta como... Igual eso no cuenta como... Como bot. Igual eso no cuenta como... Conducta molesta. Conducta... Conducta molesta que... No sé. De fuladutee así, re violento. No sé. Vamos por afuera, yo cubro el rush. Vamos por allá. Cubro el lurkeo por las dos. Es una P para saltarlo. Corre telurquita. Estaba violado ese. Estaba violado ese. Buena. Ah, sos vos. Si. No sos vos, soy yo. No sos vos. No sos vos. No sos vos. Hay unos JV. Están entrando... Están entrando A? Si. Y yo... Y yo tomando... Yo tomando rampa. Pero yo soy un capo. Pasamos vos. Nadie más en alto. La bomba. No sos vos. No sos vos. No sos vos. No sos vos. Intratable amigo. En un cumple el burger. Che, que hago? Dijimos que ibas afuera. Y vos dijiste que ibas a mirar el rush. Nada más. Si, si. Pero como iban a ir afuera. Pensé que iban a entrar por secret. Ah, si. Pero bueno. Que pasa amigo? Mira el tabulador. Eh, que cosa? Mira para abajo. No sé. No sé. Si. Ah no, pero no le voy a decir nada amigo. Ah, soy re-kill. Por eso te matan. Eh, tenes uno en la salida. Taxi. Y escope en... Garage. Eh, rushé uno. ¿Tenés out? Cerca hasta vos. Si. achona. No, no. Pero la puta que lo parió. Jó. No estoy bien. Adentro, arriba. Nah. Ahí te paso la guerra. lo solo eh, otro mas que no es afuera tiene nada pedo ojo ah había cerrado la ventana cuando cerro la ventana se me cago mojando la cortina uy que suena, que culo todo calculado, todo calculado, todo calculado no, va por detrás en taxi no, no, no no, 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 no bueno, bueno, bueno muy bien bro, tapi hasta el del AP rompite el coco el culo eh, Lucita me hace un favor toma AP si, toma, que denota no se queda asi esto con ese c*** tengo que aprender a se smog de este mapa bolas no se vea no se vea difícil a ver es que no encuentro referencias boludo para para los IPRAC, viste es moqueo taxi eh eh, perdón fábrica todo en la caja, solo esta no se vea uno en uno en Haven si, la red, la red, la red, la red la red, la red si, lo habia visto a mi agarró el tiro rampa hijo de p*** rampa 1, no puedo a ti bueno, monto eh, si podes comer tu moto? monto? como? ya esta estoy muerto nt nt que porrón nt, nt, nt no hay nada dime joder bueno, ahora que corre rampa bueno si no se si van a hacer eco o que tienen plata yo tenia bueno compramos entonces si, si mira tenemos la bonificacion completa 1 rampa hay una o más en acá me quedo en rampa muerto muerto, perdón no llegué a ti agarra la p le cae el escopetazo al puto ese me contagié del chabón del match anterior monto, tenes la p me da la pena tec 9, uno yo, no oh, tengo 60, no puedo bueno, una digle una digle, una digle, te mato tengo un lock, tengo un lock rugeo uno hay una afuera de baraja, a la izquierda ese uno, uno en Haven si me miras y lo como si me miras y lo como ultimo, ultimo Haven esta a la izquierdita del a la izquierda de atrás burro matame de tap, sino no me vas a matar nunca burro boboa mano, boba no son tan buenos estos pibes eh no pega uno solo el more o more como quiera con el eco igual si si, si, si sí, si ahora van a comer igual si nos complementamos bien como equipos se los ganamos Dónde... ¿Están de eco eh? Doble eco hicieron NAAH! TÉ PEGÁ! Hay uno abajo eh Uno de rampa Si, 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 veniste con bombas secret Me miran para... uno se tiró a caer donde amigo? donde te mato negro? creo que hay una rampa entramos caminando ducto por a arriba puedo tener uno no, no, no puerta chica, puerta chica, me demore bueno amigo otra puerta, aaah nt, nt, nt menos 88 oh dios tranquilo, pero ese tengo apate che, se lo pagamos de nota eh vamos a correr vamos a comer rampa y nos vamos a ir para para heaven si, si bueno heaven, tiró el whatsapp, venga cielo heaven porque estoy muy aceptado jaja se lo pagamos en inglés un rexito no open english lo matá pique acá se va a pitear aah joder put deja el joder pero no piquen en fila amigo comandlo entre varios hay ap ahí pará pará voy yo voy yo otro rampa aah la derecha no mirá le erro el tiro no sirve así si no sirve piquear rampa así boludo el chabón tiene el pixel igual pegó más nada más yo le erro el tiro porque si lo descontamos chabón si, vamos a carrerlos vamos a fuera no, no quieran dale, vamos a fuera la primera burger vos esperes no esperen, esperen, esperen que vamos a allá todos ay, ya pasé yo mirá esta pared de boom papá tiene gap pero bueno me quedo en la bajada de secret mate duto ojo, bajó otro duto hay gente en el fight eh no, estoy yo en duto tiene arma boludo hay una segunda ap baja por por secret es uno primera ay bien primera y segunda últimos dos son las dos bajadas de rampa para donde se plantaron esta plantada para la parte chica para la parte chica se le cayó algo ah no que pegó que venían haciendo ruido que venían haciendo ruido n3 lujita vas a la gana te tapias si pero viste corriendo para el costado boludo es que la m4 no dio la parada bueno amigo, venimos a jugar un match re fácil boludo no tienen rotada ya no hay gente que les disputa no hay susto no son buenos no tienen objeto no vamos afuera vamos a sentar afuera oh ay me caí hemos quedado taxi esa derecha no tiquea no res tapió el jere no res tapió el jere vale vamos a entrar adentro eh hay dos afuera dos afuera dos afuera geben y ct Muerto CT Ahí está, ese esperanza 7 queda Síguelo uno, ojo Vengan adentro, pase adentro Tanto para taxi, eh Toco un AP Paz y quedo a abordar el picaraje ¡Ojo taxi! No, está metal, está metal No, la puta madre No, fue de mala mía Yo me marí y no me tendría que armar Tengo que haber matado Tiene mucho pull esa agenda No, la cagamos nosotros Estaba mirando a Chelly justo de mi vuelta Bien, ahora Sí, escobotas, escobotas bien, ahí vos tenías el PIC ganado El problema fue que me marí yo y atrás en mi boke No, en realidad nos mató, chaval Ah, está bien Ah, está bien Ah, la leche, ¿no? Ahí te abrí la ventanita, eh Una pena Una AP descontada, ¿no? Ah, y otra AP Menos 90 está en rampa, igual es moquea, eh Ah, mirá donde está el hijo de re mil puta El otro está fuera en garage El otro está fuera en garage ¿Qué quieres hacemos? Lo que quieras ¿Se va agafado? Abrí yo, eh ¡Ah, le arre! ¡Nooo! Nooo, no Está arriba Pásica Metallica Todo se ve Ahora se bala, amigo Viene por rampa Buen prefire, muy buen prefire Muy buen No, no apretan En taxi, eh, perdón, en pot Si que, wey Al hamburguesa de la pena Como me caí con el de heaven, boludo ¿Seleta? No, 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 no Taxi cockeado, eh Menos 70 Este silo, eh Factoraje Vengara Una rampa Y el de taxi tan menos 90, eh Prueba menos 90 taxi y garage menos 70 no por mirar el mapa hemos plantado, hemos plantado ¿donde? ¿donde? espera ay mirame estaba mirando del otro lado de bole caseta eso no lo vi jera de calidad bole no te mato el chavo no pero si a cara lo mataron en taxi en garage había esto que está para pasar adentro todos juntos con el smoke dale pasamos dos por metal y tres por caseta pasamos yo he comprado ahí así que así que si tienes en cara no 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 uno ramp hay más gente afuera igual va aquí para tet por arriba de atrás apenn potty ahí es muerto a gente tap Potty no takti o no potty P***** me lo parió Ya no está, ya no está Voy rampa Bueno va de taxi y el otro rampa, lo quita va de rampa, monta, date taxi Voy de taxi y dale Gente afuera Mucha gente afuera, todo afuera Pasa uno secret Más dos más que quieran pasar rojo Uno arriba de taxi Dos pasos secret Tres pasos secret Uno arriba de taxi, ojo Los corren a Lucas afuera A tu izquierda Lucas Vení la concha de tu madre Vení la concha de tu madre Ah estoy solo bolue la p***** Ahí tiene defiud Ahí tiene defiud Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es lo que? Tres pasos Tres pasos Tres pasos Todas las armas son mas caras Todo rampa, rampa, rampa Corriendo, pega Menos 90, 1 rampa 1 esta en cifre Ramp Ahora tenemos la utilidad rapisimo Se muere boludo Ahora arranca el descuento Ahora tenemos que parar de meter ronda Alta Tiro bangea Buena Pasan para si querer 1 bajo si querer 2 1 si 2, 2, 2 bajaron yo 1 anti-taxi 1 anti-taxi Taxi, taxi, taxi Bien, pa Hay AKs, hay todo No se Bien muchacha ¿A mi muchacha quiere AKs? No ¿Alguno quiere AKs no? No, no, yo estoy bien con esto Bueno Para ver aca afuera Me siento mas maldado No veo, no hay afuera Bajo uno secret ¿Ya? Si ¿Vos tiraste el humo? Eh, parté ¿Qué hubo este secret? ¿No? Ya están en SADIDB boludo Bajaron por rampa entonces No, sin rampa estábamos Luka y yo No nos mataron Entonces se bajaron por adentro Por lucro Uno solo ¿Están en SAID? Están en SAID Están en COCHO Buenísimo Están en SAID Están en SAID Están en SAID M4 Están en SAID Están en SAID ¿Quién la tienes? No Hay montado pero ¿La cambiás por acá? ¿La cambiás por acá? ¿Se va? Esta M4 Me la cambiás por acá Tengo la silenciada yo Eso ¿Quieres? Si Tu mano va a ningún apetado eh Tengo la silenciada No 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 Siento afuera ahí eh Que acoso Te flasheo Creo que hay una riot de ataque Si 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 hay un monton de gente Ve Me cago a ti para donde pasan? están afuera si si pasan rojo 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 para el secret tenes varias hay loca eh si les habliste hacernos una brocha tenes el 4 el 4 secret el loquita esta secret esta taxi muy bien loquita muy bien loquita me cae a pedazo no, arrabial vamos buchita van a correr rampa como nos degenera tenemos dos foguitos en burgen uno mas adelantado y uno mas atras por los dos que tiran un poco dale tiro al no me cae rampa no? si pasaron? no, ape afuera pasaron, pasaron, pasaron rampa dos rampas mas cara si si es para el de secret montoto buena montoto lo tenes arriba el 4, el 4 el 4 va el 4 va amigo el ultimo esta en secret 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 puerto chica eh ok no paso eh se parece a mi ahora paso 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 yo llevo la bomba buena buena muy buena monto buenisimo a ver a ver a ver quien quiere yo si me das ahi va que carrito de ropeo es? no pero te pelas amigo si te puedo ropeo pasa nada ahora ahorre un premio un premio en una garrapiñada jajajaja a ver nadie esta yendo taxi eh para el gol 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 fuera tenes pasaron afuera no veo eh tengo gente previo a metálica gente afuera arriba techo y no hay mas gente afuera si una banda cuando afuera pasco no si crees pasco no si crees pasco no si crees bomba donde? bomba no esta fuera fuera no rojo 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 si miran lo quita ultimo ultimo cuidado todo yo tengo popis la burger muy buena amigo es galileza amigo jajajaja quisiste teamar y saliste teamado aca le digo buena la gracias vamos eh la una de tres cuadras porque vas a superiar exactamente si tenes un molitante plaza estamos ahi? estamos a cuatro cuatro ronditas nada mas no No se de donde me mató amigo, arriba del taxi creo, no se de donde me mató Ojo C4 acá Que onda ese chabón pega caminando C4 va eh Pero morir hijo de puta Esta tocadisimo Ayúdenme al botón que tiene C4 Listo Bueno No se de donde me pegó amigo chabones Ni lo olviden Atraso también ¿Va a ir con la P de vuelta? Sí me va Tomate JT que me da Pásame la del CP Ahora sí, a un 3 A un 3 A un 3 C4 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 Voy a inaugurar Aventalo, aventalo, aventalo 1 ducto, 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 ducto 1 ducto, ultimo, ultimo Tenemos el 4 AP ducto Y tengo AKP en esa ahí, sí que yo estaba 4 4K para casita ¿Dónde está el AKP? AP ducto Yo te compro, yo te compro Me cambiás montoto, otra vez Gracias, amigo Se regalaron, mole Son todos los que están bien ustedes, muchachos Frank, ¿no? Estamos bien, mole, estamos sólidos Por ahora Que siga, que siga, que siga, que siga Uy, me arrepio Vamos a generar más anónima No pasa nada afuera Ahí estoy con vos, loco No pasa nada afuera todavía Ojo, ¿qué pasa, eh? Bueno, gurgo ¿Quién pasa a meter? Ay, me toque todo, bleh Me agarró un bajón de FPS Espera, espera, espera No veo nada afuera, eh Gente, caseta, caseta Estoy tomando, estoy tomando Pasa uno más Aaaaaaaaa Pasa en rampa Uno pasa en rampa Tenés uno más Acá, para casita ¡Ay, hijo de puta! Vení, 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 tenés Qué ojito Tecmo, para drogarte a Tecmo No, 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 no ¿Seguro? Seguro y sí Mala No, 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 no Vamos Porque con AP si no van afuera No me caga todo, eh Sacamos siete rondas, boludo Como no le vamos a sacar cuatro más, boludo Si, bienvenido Sacan, sacanme A de este me necesita apoyo, eh Especmo No, me caí No AP arriba, deshilo Y afuera había más gente, eh Dejo, hago rampa Luchito, voy a hacer apoyo afuera, que no hay nadie afuera Baja en ciclo Baja en ciclo Si Ya está montó tu conducto Se encuentra, se encuentra para allá Se encuentra para allá Mirá la ventana, Luka Sale de un doble En tres Dos Uno Quema el timing Puede que hayan subido Si, si Estuvieron abajo bajando Si, sube el producto Doble, doble AP en simple Puerta explica Muerto de la Puerta doble Ojo ventana, Luka Abre puerta doble Ojo 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 que no haya ido una parada Si Si, si Suban Ojo 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 Si, si Ya lo hemos hecho Están, están jolgando más los petes estos Ojo 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 Yo tiré A, no he escuchado nada de acá ¿Había peido o no? No hay, no hay Acá tengo de acá No, no, pero estoy tirando afuera Me drope no, agujé, jerez Agujé, agujé Voy, voy, voy Gracias Ahí quedé una agujer Ya, me tiraron AP No, para... Para morir Creo que bajan ducto, creo Bueno, bueno Me disparé con un moli Uno, ducto, ducto, ducto Ajá, y AP afuera Hay dos en caseta Me matan AP muerto Me pasaron caseta, creo Taxi, taxi Con gente afuera Y uno de... Uno al lado de ducto Al del otro ducto también, monto Queda uno solo Quedan dos, uno solo Banqueada Buena Me agarrape en taxi Luca en garage En garage En garage No se da igual Eh... 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 Un napete de lo veo Yo le... Bueno Perdón, tira la mierda Me enoje Vamos, vamos, vamos Esclavesta Estos van a estar full buoy ahora Hay gente afuera Muchos puntos, por favor Bueno, Lucas Ah, están tres acá, tres acá No, qué mentira Baja en ramp Baja en ramp Hay dos ahí Bajo uno ya Tres, son tres los que bajan por Voy, voy, voy Oh Qué burro, tío Me pasaron por abajo ¿Cuánto me gustó? Muerto uno Ajá, hay uno al lado del oscuro Inticante Arriba Eh, uno, gusto, gusto, gusto Uno, gusto Tenemos el cuatro Ah, fue gusto Y tengo acá... No, no, arriba, arriba Cuatro Cuatro acá para acá Voy, voy, voy Voy, voy, voy Está atrás, ahí A la derecha Inducto Aporta el chico Bueno, guacho No, no, increíble, amigo Increíble Increíble Buenísimo lo tuyo Increíble, amigo Tos un crack Te amo Genial Me parió, me parió lo que dijo Pero me da pena, boludo Te temblabas hasta el culo, ¿no? Última, Jerez, dame a pé Te temblabas hasta el culo, boludo Madre No, gastro No, genio Si, va en el fuerte, si es último Me tembló, me tembló El tema es que con esto es rápido, boludo Si, es que... Se me pasa Dos APs ahí Si, afuera, afuera, eh Pasan... Tiene pinta de Secret o qué? En hall hay uno Esperalo, Lucas, esperalo No, no, no Mate, que pega, eh Bueno, que dais Buena Buena Bajo uno ducto Quedan dos Nada más Uno ducto bajo Estoy en B Bueno Ahí están los dos en B Están los dos Voy, voy, voy Bajo por 5, bajo por 5 Bajamos todos Agarré, agarré Me quedo por ducto No, no, no Uno entró, chica Muerto de la P, muerto de la P, por desplantar Chica, chica, chica Ahí, está ahí Listo Listo Te puse Si señor, nos perdió Muy bien, papá Empatamos, viejo Vamos, guacho Puro huevo Puro huevo Puro huevo Está desfuzando, no? Si ¿Me dejás el piche? Ay, boludo No, en el pego Y encima termine último igual Ufa Se fue el doctor peluca ese Se fue re caliente Sí Estaban de los pelos Lo hago, boludo Una banda esatezco, amigo En la boca De acá se escuchó como... Mal El montoto recomendadísimo, pa Ah, caca Ah, bueno Si, era bueno el perro Era bueno el perro Y el plata, amigo Y el plata así, güey Eh, si, montoto Hijo de puta No me has recomendado Son ganas Ma